Lleno hasta la bandera en el Salón de Actos de la Plaza Doña Elvira para la presentación del nuevo curso del Centro de Educación Permanente Arcilaxis a la que estaban convocados sólo los alumnos de Aracena. La educación de adultos está en auge según la afluencia del lunes y según se deduce también de la amplia matrícula para este año. Tenemos unos 400 alumnos matriculados sólo aquí en Aracena con los pueblos que nosotros atendemos desde Aracena porque ya saben ustedes que esto es un centro comarcal y en este centro comarcal tenemos unos 1.500 alumnos matriculados en toda la sede pero aquí en Aracena son unos 400. A la jornada han acudido una gran parte de los alumnos que tenemos en Aracena y en eso estamos intentando aclarar horarios, dudas personales y organizar los grupos en base a los recursos con los que contamos y a las necesidades que tienen los alumnos por sus horarios de trabajo, por sus circunstancias familiares y eso encierra cierta dificultad. Otra dificultad con la que contamos es que muchos profesores en la semana pasada, el jueves, nos faltaban 11 en toda la sierra. Aquí hoy ya tenemos a los 5 que integramos la plantilla y a partir de hoy con todos los problemas que surgen en este periodo inicial pues iremos ya clarificando y situándonos convenientemente para darle la estabilidad que el curso necesita. Algunos profesores de Arcilasis ya son caras conocidas. Los nuevos pudieron presentarse en esta primera toma de contacto. Yo soy profesor que voy a impartir clases de informática por la tarde durante este curso. Claro que será el martes de 4 a 6 para la gente que no tenga, o sea, mi idea, empezamos del cero, ¿vale? El nivel cero. Todas las enseñanzas que oferta el centro son gratuitas y como centro comarcal atiende a otras localidades como Alajar, Fuenteridos y Corte Concepción, en semipresencial de secundaria y la Umbría, donde se imparten el resto de planes del centro, formación básica, informática y hábitos de vida saludable. Inglés, interculturalidad y las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 completan la oferta que este año puede incrementarse con un nuevo curso totalmente novedoso. La novedad principal de este curso es la oferta de un curso de certificación profesional que da la posibilidad a personas sin estudios, bien que estén trabajando o que estén en desempleo, de adquirir una titulación profesional que los capacita para trabajar en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. El requisito es, uno de los requisitos, tener los 18 años cumplidos, no tener ningún tipo de estudio, bueno, excepto el graduado escolar antiguo, no el de secundaria actual, y asistir a clase y ya le iremos explicando con más detalle en qué consiste esta certificación. Pero que es algo muy importante, porque las personas que no tengan esta certificación profesional no van a poder trabajar en la Comunidad Económica Europea porque va a ser el requisito mínimo que se va a exigir. Hasta ahora solo hay dos personas y el número mínimo de alumnos son 15, el máximo de 30. Tenemos un plazo muy restrictivo que termina antes del final de septiembre, por lo cual desde aquí os rogamos que si hay personas interesadas que nos lo hagáis saber lo antes posible. Si en la fecha prevista, que es a final de septiembre, no tenemos el mínimo de 15 alumnos, pues este plan lo vamos a perder y se va a ir a otro pueblo o a otro sitio. Y sería muy importante, sobre todo para las personas que lo necesitan, que debe haber muchas en la feña, no dejar pasar esta oportunidad. Informática inglés y los grupos de salud son los planes más demandados. Aún hay puestos vacantes para estos y otros cursos, excepto para la enseñanza secundaria. Los interesados podrán matricularse durante este primer trimestre hasta cubrir plazas. Gracias. 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 Gracias.